Hola, déjate platico un poquito más de la carretilla, de cualquiera, de la grande o de la chica pero todas, todas las carretillas tienen ahora sí que manera de rejuvenecerla, de hacerla nueva la puedes hacer nueva porque hay llantas, la cámara que trae adentro también la puedes encontrar nueva el rim lo puedes encontrar nuevo también, reponerlo, los valeros que trae aquí también se pueden encontrar nuevos el eje, aquí está el eje, este eje que va aquí, nuevo, las chumaceras también las puedes poner nuevas puedes poner nuevo el chasis, este chasis, así le llama chasis, puedes ponerle estos refuerzos también nuevos si se jodieron, se quebraron, los puedes encontrar nuevos, puedes encontrar nuevas las patas los manerales, puedes encontrar nueva la concha entonces prácticamente es algo material, que no así para uno, pero sí para esto material lo puedes rejuvenecer, lo puedes rehabilitar, lo puedes reacomodar si se te ponchó, se tostó, se quebró, se, pues ya no da para más dices a veces que ya no da para más, pero le puedes comprar todo, si todo, cualquier cosa y poco a poco quizás no sientes te repito, la llanta, la cámara, el rim, el eje, los valeros, la chumacera, el bastidor, este bastidor o también le llaman el chasis de la cartilla, los repuestos estos, la propia concha, si, las patitas estas entonces todo, 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 los tornillos, hay juegos de tornillos precisamente para hacerle un cambio general de tornillos y dejarla maciza, fuerte, lista para acarrear tus cuatro pies de volumen de cualquier material así es, búscala en tu fraternidad de mayor confianza y verás que ahí hay todo precisamente para dejarla como nueva saludos ¡Gracias!